Música Es esa, me paro Solo, solo, solo Solo, acá Ahí, compadre Bien 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 Bien, bien, bien Vamos Dale, dale Dale, dale 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 Ata, atrás De lado afuera, de lado afuera, adentro Adentro, 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 adentro X ¡Tapare, pincate! ¡Ven! ¡No empuje! ¡Ven! 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 ¡Ahí te va, ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Voy en medio! ¡Ali Loli! ¡Ali Loli! ¡Ali Loli! ¡Ali Loli! ¡Ahí va! ¡Dónde va! ¿Dónde va? ¡Dónde va! Tranquilo 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 Bien, salí Chau Después Después Oh Es re loco Después Y Ahora Si Ahora Si A la pala A nueve A nueve ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Cambio! ¡Luis vos no venís mal eh ¡Vamos el requested! Bueno, venís más, Luis, eh. Buena. ¡Eh! ¡Penal, penal! ¡Dale, David! Dale, David. Mira, mira cómo anda David, eh. El borro, eh. ¡El borro! Buena, bolsa. Tranquilo, solo. ¡Toda! ¡Pega, le pega! Ahí, Fabio. ¡Tío! ¡Chucky! ¡No somos mezclados, escuchate! ¡Chucky! ¡No venís más, eh! ¡La última vez que venís! No, no nos traes más. Vos borro. Vos borro, no nos traes más. ¡Tenela, tenela, tenela! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vamos a apretar! ¡Vamos a apretar, loco! ¡Vale, vamos a apretar! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡No, no nos traes más! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Gone, dame, dale, dale! ¡Donde la puedo creer! ¡Vale, bolsa! ¡Muy buena! ¡Vale, bolsa! ¡Vale, bolsa! ¡Volsa! ¡Salimos! ¡Vamos, que no descaiga! ¡Vamos, que no descaiga! ¡Vamos, que no descaiga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡A la perra! ¡No! ¡A la perra! ¡No! ¡Escurado! 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 ¡A la perra! ¡A la perra! ¡Escurado! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Escurado! ¡Cuidado! ¡20 minutos más se los matamos!